Música Un minuto, músicos en la misma. Ya voy. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero Ilysses. Papá, me golpea. Ya sabes, derechito para la casa cuando me venga de los ensayos. Pisa. Nosotros estamos reponiendo el llamado de la madre a África. Oh no, la obra quedó mucho más bacana ahora que yo la hice. Joey le recomiendo pagar. La música nace de la inspiración de Dios, así que Dios se lo pague. En los años 1600, cuando el tirano mandó. La música de nosotros es una lucha por la paz. Por eso es que para los políticos es tan peligroso. Me encanta. Todavía le falta. Mejor grabar esa canción. No. Yo hago esa canción y me muero. Vamos a grabar otra. Deja que te cuente lo que vivió mi gente. Escucha bien atentamente. Deja que te cuente lo que vivió mi gente. Esa canción es lo que yo más quiero hacer. Me estoy muriendo. Tú no te vas a morir. Soñé que estaba a punto de cantar y no podía, imagínate. Tú nunca vas a dejar de cantar. Joey, mi filito.